¿Cómo se llama esa? Las Descariladas Señores voy a cantarles una canción de mis composiciones Soy Abel Hernández Hernández Acabo de componerles a las chachitas una canción Que les queda a su medida Y a las mujeres, mujeres, cantan muy descarriladas No más sale nada, la calle todita se encuerda Y abren mucho la canasta pa' destruir a su patrón Pero su carne a soleada cura contaminación Les salen todas desnudas, se meten entre la gente Y su casita soleada contaminan el ambiente Si la cosa se ve igual, con cual me voy a cazar Se les queman las casuelas, no sirven pa' cocinar No ven mucho los vaqueros Se amarran de tapas con pantalones Ya no más se ponen tangas Ya no cargan ni calzones No ven mucho los vaqueros No ven mucho el esqueleto No pueden traer a los hombres Ya no más se cargan tangas Ya no se ponen calzones No ven mucho el esqueleto Y su patalón vaqueros A veces hay un valiente Que la lleve al merendero No le abras a la canasta Porque la carne se seca Y no te tapan la espada Ningún vato te respeta Que arreglada Que más va a volar